Con el 90% de transmisión para un 80.94% de participación. En la ciudad de Caracas, a los 7 días del mes de octubre del 2012, recibido el informe de la Comisión Nacional de Totalización correspondiente a la elección de presidenta o presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de los Procesos Electorales y su Reglamento General, procede a emitir el boletín parcial con el resultado de la totalización de las actas de escrutinio automatizadas. Actas de escrutinio automatizadas sin transmisión y actas de escrutinio a saber. El candidato Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos, 7.444.082 votos. El candidato Enrique Capriles, con el 44.97% de los votos, 6.151.544. La candidata Reina Sequera, con el 0.46%, 64.281 votos. El candidato Luis Alfonso Reyes, con el 0.05% de los votos, 7.372 votos. María Josefina Bolívar, con el 0.05% de los votos, 6.979 votos. Orlando Chirinos, con el 0.02% de los votos, 3.706 votos. Tenemos un total de 35.122 actas. Actas faltantes, 4.242. Total de votos válidos, 13.677.934 votos. Total votos nulos, 263.954 votos. Y de nuevo, como dijimos, con el 80.94%. Queremos felicitar a todas las organizaciones políticas que participaron en este proceso electoral por el esfuerzo extraordinario que cada una de las organizaciones dio para que este proceso sea posible. Participaron en Buenaliz. Queremos felicitar a los ganadores y a las ganadoras. Y como siempre, los invitamos a que compartan su alegría, que festejen con tranquilidad, pacíficamente, como este pueblo se lo merece. A los contendores que no obtuvieron la victoria, siéntanse vencedores también. Participar en un proceso electoral como este, en democracia, es ya una victoria para el pueblo todo de Venezuela. El país entero ha ganado. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral.